En esta edición de Mundo Cristiano ¿Cómo está impactando la historia de Julio Melgar a la iglesia? Hoy ahondaremos en el mensaje que desde su proceso está enviando alrededor del mundo Dante Gebel está de tour con su evento auténtico Desde cerrar un parque de diversiones hasta enviar millones de dólares de ayuda humanitaria a Venezuela Conozca todos sus esfuerzos por romper esquemas Nuestra compañera Stephanie Sánchez estuvo en la premier de la película Breakthrough Y nos tendrá todos los detalles en esta edición de Mundo Cristiano Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano Soy Beatriz Rojas Para mí es un placer acompañarle con los principales detalles de las informaciones De lo que sucede en el mundo cristiano alrededor del mundo Como veíamos en titulares La historia de Julio Melgar ha impactado a miles de cristianos alrededor del mundo Para presentarnos esta información nos acompaña nuestro director Jonathan Villarreal Bienvenido Jonathan Muchas gracias Beatriz Un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente Y también estar hablando de un caso De una historia tan impactante como es la de Julio Melgar Un hombre que a pesar de las condiciones de su salud De una realidad que está enfrentando Ha logrado tocar, transformar e impactar a miles de cristianos alrededor del mundo Veamos esta nota que resume lo que fue este evento que se realizó en Guatemala Y además este proceso que él ha estado llevando durante estos años Esta noche estamos unidos en oración y en adoración Por la vida de un hombre que ha marcado nuestras vidas De esta manera dio inicio el evento Unidos por Julio Melgar Que se realizó en Ciudad de Guatemala 4.800 personas en total participaron de las dos reuniones Que se realizaron en la iglesia a tiempos de gloria En la zona de Ciudad Cayalá Fue Quique Pavón el encargado de abrir el telón De las dos reuniones que tuvieron una agenda bastante similar Y luego apareció el vocalista de En Espíritu y Verdad Enrique Bremer Jr. Luego le tocó el turno al guatemalteco Banny Muñoz Que junto a ellos conformaron el primer bloque de artistas Willy, el vocalista de Redimidos y Miel San Marco Levantaron los ánimos al tope cuando les correspondió salir juntos al escenario Juan de Montreal fue el encargado de presentar un video De varios artistas y ministros que no pudieron asistir al evento Pero que levantaron la voz para apoyar Juan Carlos Alvarado fue el encargado de entonar Una de las canciones más conocidas del cantante Julio Melgar Soy un altar Mil San Marco llegó nuevamente para invitar a todos los asistentes Para unirse en una sola adoración Daniel Calvetti entonó admirable La adoración que Melgar ha levantado junto a Cristín de Clarion En ese momento Calvetti se acercó a Julio Melgar Que se encontraba en la primera fila con su familia Y fue uno de los momentos más emotivos Cuando todos los artistas oraron por la familia Melgar La llegada de Lou San Melgar al escenario Fue quizá uno de los momentos más impactantes La voz de él interpretando una de las canciones más conocidas de Julio Hizo a todos los presentes unirse en una sola voz Yo soy su hijo Fue tal la emoción que su propio padre decidió ponerse en pie Y subir a abrazarlo Julio aprovechó este momento para externar algunas palabras A las personas que estaban en el auditorio Yo siempre le prometí al señor que No importa las circunstancias que yo tuviera Que siempre le iba a adorar En ese momento Julio se sinceró Y contó que ha sido lo más duro de este proceso de enfermedad Nunca imaginé que no iba a tener voz para adorar Y si algo para mí es duro No poder levantar mis manos para adorar a Dios Porque es lo que más amo Le comentó a las personas que le seguían Que hay momentos en los que su fe se ha visto afectada Pero nunca ha dejado de aprender durante el proceso Si se sabe que es ver a sus hijos temerosos Porque piensan que le va a pasar algo a papi Y tú tienes jugando con tu fe que un día te sientes como un león Con una fe así Y otro día tienes como la fe de un gatito Y Dios me enseñó Me enseñó que Dios no se ofende cuando tu fe es como la de un gatito Julio predicó a los presentes durante algunos minutos Contando el poder impresionante de Dios en este proceso Pero antes el Espíritu Santo me había hablado Y me dijo Julio Estás así Y tal vez hoy no puedes hacer varias cosas Pero aquí estoy Y me dijo Nunca me he ido Y contrario a todos los pronósticos Y a lo que había planeado la producción junto a la familia de Julio Dios le permitió adorarle una vez más con la misma fuerza Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es hermosa Esa es mi seguridad Mi fe se está encendiendo Hoy no mañana Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Luego de este emotivo momento Le tocó a Danilo Montero Participar con A Quién Iré Otro de los grandes éxitos Que popularizó Julio Melgar Finalmente le tocó el turno A Marco Barrientos Quien hizo levantar el auditorio En una sola adoración Fue en ese momento Donde todos los artistas Subieron al escenario Para entonar la canción Con que finalizaría Unidos por Julio Melgar Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y aun en medio De lo que hoy estas viviendo Dios te esta usando Tan poderosamente Mira la unidad Del cuerpo de Cristo Todos los pastores Asistentes y cantantes Oraron y siguieron creyendo Por el gran milagro Que veremos En la vida de Julio Melgar Jonathan Villarreal Mundo Cristiano Impresionante lo que Julio Melgar Ha generado en la iglesia En estos meses de su proceso Gracias Jonathan Muchas gracias Beatriz Y seguiremos por supuesto Dándole seguimiento A todas las informaciones Que se generen Alrededor de la salud de Julio Y de su familia Porque sabemos y creemos Que Dios hará un milagro Vamos a hacer una pausa Pero enseguida regresamos Con más información Hemos estado recibiendo Niños de cuatro, cinco, seis años Lo más peculiar que hemos visto Es que vienen deshidratados Estoy llevándolos al pasado A conocer a tres hombres Que escogieron obedecer a Dios Hola chicos Ahora puedes conectarte Con Super Libro Donde quiera que vayas Y como quieras Dile a tus papás Que le den like A Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También Conéctate a nuestra página web Y arma rompecabezas Crea nuevos personajes Y mucho más Y ahora descarga El nuevo app De Super Libro Y no te pierdas Un minuto más De tus personajes favoritos Mundo Cristiano Mundo Cristiano te acompaña En todo momento Infórmate al instante De los acontecimientos Más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Síguenos como Mundo Cristiano Continuamos con más de Mundo Cristiano La película Breakthrough O un amor inquebrantable Ya está disponible En los cines de Estados Unidos Y en algunos países De Latinoamérica Nuestra compañera Estefany Sánchez Tuvo la oportunidad De sentarse a conversar Con algunos de los que Conforman Esta asombrosa Historia de fe Bienvenida Estefany Cuéntenos Esta impresionante historia Muchas gracias Beatriz De verdad Que fue una gran oportunidad Que Dios me permitió vivir Sentarse a conversar Con los productores Con las actrices Con los actores Y también con los personajes De la vida real Sin duda Es una historia Llena de fe Y esperanza Que nos anima a todos A creer Aún cuando los especialistas Dicen que ya no se puede hacer nada Pero Dios puede hacer todo posible ¿Qué le parece Si vamos a ver Este reportaje especial Sobre esta cobertura Que hice en Dallas, Texas De Breakthrough Muchachos Salgan del lleno Entrenamos para las Olimpiadas Señor Hace cuatro años atrás La vida de John Smith Cambió para siempre Tras sufrir un grave accidente John estuvo debajo del hielo Durante 15 minutos Sin oxígeno Cuando lo rescataron No tenía pulso Lo llevaron rápidamente A la sala de emergencias Y trabajaron en él Durante otros 45 minutos Los doctores No pudieron devolverle la vida Sin embargo Su madre Joyce Smith Decidió hablar vida Sobre su hijo Declarado muerto Por los médicos Y creer en lo imposible Y fue cuando ocurrió El milagro de la vida En John ¿Por qué cree usted Que Dios le dio Una segunda oportunidad De vida? No lo sé Obviamente Dios Tiene un gran plan Para mi vida No estoy seguro No soy Dios No puedo decirle más Excepto que Todo lo que puedo hacer Es prepararme Y hacer lo mejor Por seguirle Por el reto de mi vida Y hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer Cuando John y su familia Atravesaban por este momento Tan difícil Contaron con una crucial compañía Se trata del pastor Jason Noble Pastor, ¿qué le obligó a usted A quedarse 18 horas al lado de John? ¿Cómo fue ese momento? Dios me dijo Te quiero aquí Esta es tu tarea Creo que fuimos traídos A Missouri por esta tarea Solo había sido su pastor Tres meses Entonces Un nuevo pastor entrando Y realmente sentí Que el Señor me decía Aquí es tu asignatura Habría sido desobediente Si me hubiese ido En ese momento Fue mucho esfuerzo Muchas emociones El pastor Jason Fue el instrumento Que Dios utilizó Para que la fe De la familia de John No decayera Pastor, ¿cómo fue ese momento Donde usted animó A la familia De John Y estuvo ahí con ellos? ¿Por qué usted Tenía esa fe inquebrantable? Amén La primera noche en el hospital Dios hizo unos milagros increíbles Joyce entró Oró por él Oró al Espíritu Santo Trae a mi hijo de vuelta a la vida En ese momento Seguía con muerte cerebral Los doctores dijeron Que había un 1% De que sobreviviera a la noche Y si sobrevivía Sería un vegetal Fuimos a su habitación Como pastores Y oramos sobre él Vimos ángeles allí Fue una noche increíble Yo sabía Salí de esa experiencia Diciendo que John Iba a salir caminando Del hospital Lo sabía John va a ser sanado Él va a salir caminando Del hospital Salí y le dije a Joyce John saldrá caminando De aquí De allí sabía Que Dios lo iba a sanar Al día siguiente llegué John seguía en cama Fui a su lado Y le dije John, soy el pastor Jason Y lágrimas cayeron De sus ojos Le pregunté ¿Quieres que me quede? Y dijo Sí Bueno, asintió con la cabeza Y en ese momento El señor habló a mi corazón Hay momentos donde te pido Que dejes a las 99 Por el 1 Y te estoy pidiendo Que hagas eso con John Entonces desde ese punto En adelante Estuve con él Sigo con él Y realmente me he sostenido Y digo Dios, donde quiera Que me lleves Lo que quieras que haga Voy a hacer esa labor La familia Smith Les pide solo una cosa Que pidamos por John La fe inquebrantable De quienes acuerparon a John Cambió su vida Por completo Mi fe cayendo al agua No tenía Mi fe cayendo al agua No tenía Me había alejado De la iglesia De Dios No quería nada Con mi testimonio Después tampoco Pero al rendirme Y darme cuenta De que no lo puedo hacer Todo solo Buscar tesoros terrenales No me dará nada Y cuando lo entregué Y cuando lo entregué todo Dios abrió tantas puertas Tantas bendiciones Soy tan bendecido En conocer personas increíbles Y él me ha mostrado Que él no se lleva a nada Sin dar algo a cambio Aunque sea un detalle Tan pequeño Tuve que dejar el baloncesto Y él me lo dio De una forma En la que puedo Influenciar generaciones Después de mí Puedo entrenar jóvenes Es increíble ver Cómo trabaja Dios Esta crisis también Fortaleció la fe Del pastor Jason Sin duda Causa crecimiento Creo que la creencia Es como un músculo Entre más lo usas Se fortalece cada vez más Ha sido una perspectiva Increíble Y poder agarrarse De eso Confiar en Dios Breakthrough Más que centrarse En la vida de John Abarca toda una comunidad Que decidió dejar de lado Sus dudas y temores Para convertirse En un ejército de fe Si eso me hubiese ocurrido A mí Eso sería De mi propia experiencia Hemos tenido Estas películas antes Donde alguien muere Y se trata solo Sobre ellos Y el círculo interno De quien lo ocurrió Breakthrough No se trata de eso Se trata de una comunidad Una familia Un equipo que se une Orando por necesidades Específicas Se trata de la experiencia Individual de cada uno Dentro del relato De eso se trata De todos los involucrados No es solo una persona Y eso es lo que realmente creemos Que la historia es más Que solo mi propia experiencia La historia de John Deja en evidencia La importancia De orar en unidad Pastor, ¿por qué cree usted Que es importante Que las personas Se unan en oración? ¿Con una oración No solo basta? Comunidad Comunidad La Escritura nos dice eso Cuando dos o tres Están reunidos Dios está allí Podemos poner miles De ángeles a volar Cuando estamos juntos Creo que juntos Podemos hacer mucho más Hay tanto poder En la unidad Dios nos creó Para vivir unidos Y en este mundo En el que vivimos Con redes sociales Estamos más alejados Que antes Entonces lo que debemos hacer Es volver a esta idea De comunidad Somos tan poderosos Cuando hay una comunidad Uniéndonos para orar Y creer Pastor, ¿qué tal Si las cosas No suceden Como nosotros queremos ¿Cómo podemos aceptar Esa voluntad de Dios? Esa es una muy buena pregunta Lo he dicho He orado por más personas Que han muerto De las que sobreviven Y si ve la vida La muerte es parte de la vida Todos vamos a morir Lázaro no sigue con vida John va a morir Este fue un milagro temporal Darse cuenta De que debemos Tener una perspectiva eterna No solo en el ahora Cuando oramos A veces estamos en el ahora Queremos que Dios Aparezca en el momento Y no los puedo culpar Es una desesperación Pero la realidad Es que Dios Siempre actuará En la perspectiva eterna Para mí El milagro más grande Es alguien estando En el cielo Por la eternidad Y en esa perspectiva Una de las cosas Que el enemigo Le gusta hacer Es convencer a la gente De que no oró lo suficiente O que no oró bien No creo que eso sea así Se trata del plan Y el propósito de Dios Y debemos poder confiar En él en eso Luego del lanzamiento De Breakthrough Y cuando apruebe La secundaria John planea asistir A una universidad cristiana Para capacitarse Y convertirse en pastor Desde ya Espera impactar Positivamente A las generaciones Con su testimonio Espero muchas lágrimas Espero al Espíritu Santo En la habitación Porque de eso Se trata la historia Está ungida Es poderosa Una de mis escenas Favoritas Es cuando Taylor Mosby Canta océanos Eso me incendia Y eso es lo que quiero Que encienda una chispa En mi generación Y en las anteriores Para salir y declarar Que Dios todavía está vivo Y que Dios no está muerto Tú eres mi felicidad Y orgullo Estoy ansiosa por verte Hacer canastas Y correr por toda la cancha Esta historia Que promueve Creer en el poder de Dios Aunque todo se ponga gris Saltará la gran pantalla El próximo 17 de abril En Estados Unidos Y muy pronto En Latinoamérica Informó desde Dallas, Texas Stephanie Sánchez Para Mundo Cristiano Señor, yo la canto Sin duda alguna La fe es capaz De hacer las cosas Imposibles Posibles Stephanie Muchas gracias Por la información Gracias a usted Beatriz Por la oportunidad Hacemos una pausa Pero primero Quisiéramos recordarles Que toda esta información La puede volver a ver En nuestro canal de YouTube Ya casi regresamos Mundo Cristiano Te acompaña en todo momento Infórmate al instante De los acontecimientos Más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Síguenos como Mundo Cristiano Donde quiera que estés Mundo Cristiano Te acompaña a través de YouTube Disfruta de tu tablet o smartphone De nuestra edición estelar Reportajes especiales Y mucho más Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también Te contamos El resto de la historia Orphans Promise Es una organización Sin fines de lucro De ayuda humanitaria Que forma parte De la cadena CBN Su objetivo Es ayudar a los huérfanos Y a otros niños vulnerables En todo el mundo Llevándolos del alto riesgo Al desarrollo Por medio de los entes locales De todo el mundo Y el apoyo económico De muchas personas Orphans Promise Puede proveer una atención integral A la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor Gracias por seguir informándose Aquí en Mundo Cristiano La labor evangelística Del pastor Dante Gebel Ha tenido un gran impacto En toda Latinoamérica Desde el mega show En Disney Hasta coordinar Con líderes de gobierno Como Juan Guaidó Para llevar el mensaje De salvación A través de la ayuda humanitaria Nuestro compañero Kevin Valverde Habló en exclusiva con él Bienvenido Kevin Gracias Beatriz Precisamente como usted lo indica Es parte de la labor evangelística Que realiza el pastor Dante Gebel Él siempre se ha caracterizado Por ser bastante original En sus formas de hacer llegar La palabra de Dios A lo largo de toda Latinoamérica Veamos parte de la información Que preparamos sobre este tema A veces siento que mi vida Es errática Es así mi vida espiritual Porque es verdad Los predicadores Somos unos embustes El pastor y evangelista Dante Gebel Se dio a la tarea De romper los estereotipos Creados sobre los líderes De la iglesia cristiana En especial Sobre los pastores La gente Está muy descreída De la pastoral Del ámbito cristiano Hay un subconsciente Colectivo Que los hombres de Dios Están detrás del dinero Detrás de los pactos Detrás de De sacarle Cosas a la gente Yo intento En un torpe Pero noble Intento Que la gente Vea el evangelio Como gente Que venimos a dar No a quitar A través del tour auténtico Él se acerca A miles de personas A lo largo de Latinoamérica Para llevarles Una autocrítica Sobre los líderes De la iglesia A través de sus vivencias Como padres de familia Y pastor Nos gusta Hacerle creer A la gente Que estamos En un nivel diferente Que no luchamos Con las mismas tentaciones Cuento mis problemas Mis situaciones Cuento lo que estoy viviendo Y eso trata De empatizar Y cambiar la imagen Que muchos Mal imagen Por generalizaciones Insisto No es que todo el mundo Está haciendo las cosas mal Pero hay muchos Que han dejado Un mal precedente Muchos ministros Y eso generaliza Se crea Una generalización Entre la gente Cuando llegué a Puerto Rico La primera vez Me dijo Usted tiene el don de animal De animal A la gente A que esté mejor Con un gran sentido Del humor Unido a un mensaje Muy certero El pastor Dante Guebel Ha hecho llegar En la palabra de Dios A miles de hispanos Alrededor del mundo Que no genera Un evangelio Como muy Este Autoritario O legalista Sino que Él habla de Dios Sin importarle A quien sea La simplicidad La forma fácil De explicar la palabra Me encanta Escuchar cada una De las predicas Leer los libros Para mí Es demasiado gratificante Escucharlo Tiene Una pasión Por lo que hace Increíble Y eso me hace Pues estar hoy aquí Al lado de mis amigas Porque En realidad Amo lo que él hace De verdad que sí Y le doy muchas gracias A Dios De que haya gente Que se dedique a que la gente Escuche de Cristo Que es lo que ahorita Nos debe de importar En el mundo Que siento que él Con su carisma Y su forma de ser Creo que eso es lo que Llama la atención Y me impacta ver El montón de gente Que hoy está acá Pues viéndolo Aún faltan algunos países Por visitar Entre esos Panamá República Dominicana Nicaragua Ecuador Y Bolivia Donde Dante Gebel espera Darle otra perspectiva A la iglesia Sobre los pastores Informó Kevin Valverde Mundo Cristiano Gran labor la de Dante Gebel Alrededor del mundo Muchas gracias Kevin por esta información Un gusto Beatriz Vamos a estar informando Sobre más de lo que realiza La iglesia Alrededor del mundo Así es Y gracias a ustedes También por habernos Acompañado en esta edición De Mundo Cristiano Que Dios los bendiga Y hasta la próxima semana Mundo Cristiano Mundo Cristiano Mundo Cristiano Mundo Cristiano Mundo Cristiano